Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Soy yo, Faito Alvente, estamos en el capítulo número 447 de la serie de nostalgia, Faito 64. Estamos en la parte número 46 de Pokémon Stadium 2. Y bueno, para aquellos que apenas se están enterando y apenas están llegando, se están enterando por este video, notarán que tal vez el audio se oye diferente. Eso es porque nos cambiamos de casa y la zona en la que yo estoy grabando todavía no es la mejor sonoramente, entonces van a escuchar algo de reverberación. No es tan terrible, pero igual van a sentir la diferencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, prosigamos entonces con la Challenge Cup Master Ball. Vamos a ver qué equipo nos van a dar, ¿no? Porque siempre son 6 a la sala. ¿Tratarnos como niñas? ¿Y o como bebés? Es un dono. Ok, están viendo. Mi equipo es... Victreebel, Jolteon, Stilix, Kindra, Houndoom y Pinsir. Yo esperaba tal vez Pokémon más poderosos que esos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mientras que Jan y Jane tienen a Scyther, Dodrio, Scizor, Hiracross, Crobat y Houndoom. Vamos a ver cómo podríamos irnos aquí. Tienen 3 Pokémon de tipo insecto. Uno normal y uno de fuego. Siendo las cosas así, yo creo que me podría ir con estos 3. A ver qué pasa. Houndoom. Houndoom. Contra. Scyther. Antes habíamos tenido con nosotros a... A Houndoom. La parte previa de Houndoom. Estamos cargando. Más el ataque de a la Scyther. ¿Crítico? Ok, eso no me lo esperaba. Houndoom, rollo solar. No me hizo nada. Muy bien, ya perdimos a Houndoom. Mala jugada. Muy bien, doy esto Houndoom. Le dio un muy mal debut. Jolteo. Yolteon, impacturero. ¿Fallamos? Vamos a dar Swagger. Jolteon está confundido. Muy bien. Un ataque de corte. Yolteoom. Yolteoom. Auchino. Onda trueno. Paralizado. Qué paraísis tan bueno, ¿no? Está tan paralizado. Que aún me puede atacar. A ver, un hiperrayo que hacen. Casi de acabarnos con Scyther ahí. Ahora sí está paralizado. No puedo cambiar de ataque al parecer. Tiene que seguir lanzando. Hasta recargando. Mientras Scyther me laza un corte. Bueno, al menos ahora lo tengo en cuenta. Bueno, qué hijo de madre. Sí, perrallo otra vez. No puedo cambiar de Pokémon porque Jolteon está recargando, así que Houndoom tiene un golpe gratis ahí para acabarme. Y Iban a llevarme. Lanzallamas. Perdimos a Jolteon. Pero yo presentía que iba a llamar a Houndoom. Así que... Kingdra. Kingdra, ataque Katarata. Chao, Hanun. No se que le haría un ataque de agua. A ver, ese ataque de dragón. Twister. No le hizo nada. Heiracross me va a lanzar un mega cuerno. Y ese sí me hizo un buen daño. A ver, ¿qué hace la Katarata contra Heiracross? Ese le hizo más daño. Con ese mega cuerno creo que me acabó. Falló, uff. Uso Endure porque el ataque muy duro. Se preparó. Contra la Katarata de Kingdra. Uy, apenita se sobrevivió. La batalla blanca continúa. Dale, Kingdra. Ganamos de pura suerte, hay que admitir. El último Pokémon va a bajar. Y ahí va la batalla. Un gran no no. Eres muy fuerte. Eres muy fuerte. Muy bien, me halla Zephyro. Continuemos ahí, en la segunda. Siempre tengo el puntaje perfecto en las pruebas, nunca tendrás una oportunidad. Tiene muchos Pokémon de piedra. Stilix, Kabutops, Nidoquing, Golem, Aerodactyl, Donphan, todos esos son de piedra y tierra. Bueno, Stilix es de acero. Pero yo creo que ya tengo una buena ventaja por ahí. Vamos a irnos con estos tres. A ver. Comenzamos nuevamente con... Kindra. Él empieza con... Aerodactyl. ¡Vamos! Comienzan él con poder antiguo. ¡Auch! Kindra, muéstrales tu poder de cascada. ¡Súper efectivo! Otra vez, poder antiguo de Aerodactyl. Kindra lo resiste y lanza una catarata. Y chao Aerodactyl. Y entra, Donphan. Kindra, catarata contra Donphan. Terremoto. Como un golpeo se tiene el aire, nunca lo sabremos. Catarata, Kindra. Y chao Donphan. Y se fue con Stilix. Me lo imaginaba. Con Stilix no sé si iba a funcionar la catarata. Pero el otro veía calentrón. Con Stilix. Es súper efectivo. Fusión de maravilla. Muy bien. Qué poderoso Kindra. Y allí va la pelea. ¡Para-ra-ra! ¡Perfecto! Eso es extraño. Hice exactamente lo que me enseñaron. Te enseñaron que hay que usar Pokémon de piedra contra uno de andar. Qué clase de profesor tuviste. Pero bueno, con esa victoria tan sencilla que fue la segunda... Lo vamos a dejar. Entonces yo, Fahito, me despido. No olviden que comenten, like si alguien quiere ver más. Si les gustó, compártanlo con tus amigos. Síganme en mis redes sociales, pueden estar abajo en la descripción. Por acá en la pantalla les dejo otros videos para que los vean. Y nos vemos la próxima. ¡Chau!